Muchas gracias Presidenta, ya que hoy está de moda poner grabaciones, yo también les traje una. ¡Fuerta, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Escuchen la canción que les traje! ¡Fuerta, fuerza, fuerza! Es Paquita la del barrio y la canción es Hipócritas. Miren, voy a tratar de dar una... Yo sé que están muy prendidos y están muy divertidos, pero voy a tratar de dar una explicación de por qué es falso el argumento de el IEPS para bajar gasolinas. Les voy a recordar un poco el desastre que hicieron el mercado de las gasolinas en México. El 21 de octubre del 2016 aprobaron la ley de ingresos y con ello adelantar la liberalización del mercado de las gasolinas. Un mercado que según la CRE, Presidenta, a ver si... Diputado Mario, un momentito. Diputado, nuevamente volvemos a exhortar a la bancada del PAN que respete las intervenciones de los oradores en tribuna. Para... Está Laura Rojas solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputada? Micrófono en la curul. Micrófono en la curul de la diputada. Adelante, diputada Rojas. Gracias, Presidenta. Quisiera, quisiera por su conducto preguntarle al diputado Delgado si me acepta una pregunta. Diputado Mario Delgado, ¿acepta una pregunta de la diputada Rojas? Sí, con mucho gusto, pero déjeme hacer mi intervención. Igual y le aclaro su duda, pero con mucho gusto al final de mi intervención le acepto la pregunta y le pediría, Presidenta, que me reponga mi tiempo. Entonces, con el voto del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano y del PRD, votaron la Ley de Ingresos 2017, donde adelantaban en un artículo transitorio la liberalización. Del mercado de las gasolinas. A pesar de que la Ley de Hidrocarburos preveía esta liberalización hasta el 2018 y a pesar de que la Recomisión de Competencia advertía que no había las condiciones para generar un mercado competido de gasolinas. Aún así, prefirieron hacerlo. Y para ello fue necesario incrementar de manera abrupta el precio de la gasolina, mejor conocido como el gasolinazo. Un aumento de 15% de un día para otro, porque lo que querían era aumentar el margen operativo de los distribuidores privados de gasolina para hacer más atractivo el mercado de gasolinas en México. Esto nos condujo al desastre, porque tuvo un costo social incalculable. Más de 8% de impacto en la canasta básica, lo que generó, por lo menos, según el Coneval, dos millones de pobres adicionales. ¿Qué tenemos? Que no tenemos un mercado competido de gasolinas. Que al aprobar la reforma energética, renunciaron al mantenimiento de las refinerías y ahora tenemos que importar el 75% de las gasolinas que consumimos en el país. Las refinerías operan por debajo del 40%. De tal manera que nos volvimos dependientes de la gasolina importada. Y al importar esa gasolina cara, se reducen los márgenes para hacer un mercado competido en México. Eso es lo que nos han dejado ahora. ¿Para qué va a servir el IEPS? Va a tener un propósito distinto. Va a servir precisamente para garantizar que no aumente en términos reales el precio de la gasolina durante 2019. Porque es el único instrumento que tiene el gobierno, dado que ustedes liberaron el mercado de las gasolinas para crear un mercado competido que no se ha dado, es el único instrumento que tiene el gobierno para usarlo en favor de la gente y que no vuelva a subir la gasolina como lo hicieron ustedes. ¿Cómo vamos a lograr que baje la gasolina como lo prometió el presidente? Muy sencillo. Tenemos que recuperar nuestra capacidad de producción nacional. Tenemos que recuperar las refinerías que ustedes abandonaron. La menor dependencia de gasolina importada nos da mayor posibilidades de tener un precio hacia la baja. La refinería de Dos Bocas que acaba de anunciar el presidente de la República, más el rescate de las refinerías, nos va a permitir aumentar la producción nacional y con ello, en el mediano plazo, reducir el precio final de las gasolinas. Estamos corrigiendo una tendencia que ustedes dejaron perversa, donde prefirieron beneficiar a unos cuantos privados al pueblo de México entero. Esa fue la decisión del gasolinazo, aumentar el precio de la gasolina para que el mercado se volviera más atractivo para los inversionistas. Prefirieron a Shell, a BP, a Exxon, a las transnacionales extranjeras a favorecer al pueblo de México. Y eso aquí, en China y en todos lados, eso, eso se llama traición. Y eso fue lo que hicieron ustedes. Y eso es lo que, a partir de esta ley de ingresos, vamos a empezar a revertir. Así que, por más que se suban aquí y sus papelitos que impriman, es una política hipócrita. Hipócrita frente al pueblo de México. Pero no lograron engañarlo. Porque el primero de julio, la gente los puso en su lugar. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted, Diputado.